Hola que tal amigos de Baila mi Rey, mi nombre es Adela Ferreira y nosotros somos bailarinas independientes. El día de hoy les vamos a presentar, como pueden ver el outfit de hoy, vamos a presentarles una canción de mi banda el mexicano y como saben mi banda el mexicano nos hace bailar, nos hace sudar, pero también vamos a ver un poquito diferente porque nos traen una maestra que también da baile contemporáneo, nos da también ballet y bueno es una experta. Con nosotros, Sam. Hola chicos. ¿Cómo te llamo mi canción? Hola, mi canción es un bocurrí de la banda el mexicano que viene la canción del gel, ayúdame, feliz feliz y flamito de violetas. Perfecto, ¿cómo la vas a bailar? Pues va a ser un poquito como algunos pasos entre ya la danza contemporánea, banda y aparte vamos a tener como mucha interpretación en una de ellas, ¿vale? Entonces pues saquen como todos sus sentimientos para que puedan interpretar la canción. Recuerden que eso es la danza, es interpretar con el cuerpo, así que a fluir y los dejo con la experta Sam. Hola chicos, entonces vamos a empezar con gel, ayúdame. La primera canción, bueno antes antes que todo, por favor, vamos a hacer en casitas solitos unos círculos de manos, de pies, de caderas, de rodillas, para que no haya absolutamente ninguna lesión y puedan como estar calientitos para empezar con la coreografía, ¿va? La primera parte, vamos a empezar volteados hacia atrás, mano derecha, esta es mi mano derecha, y hacemos un paso hacia atrás y la mano va de adelante hacia atrás. Entonces volteamos, nos tocamos la cabeza agachados, después vamos en un reguilete abajo y giramos, ¿va? Esta parte de la canción se la tienen que aprender muy bien porque es una interpretación de la letra, ¿va? Entonces en esta parte dice, solo en mi cuarto reguilete, en un rincón, camino hacia mi lado izquierdo, apurándome un vaso, hacen como la mano como si trajeran un vasito, un vaso y una ilusión, ¿vale? Otra vez, lo hacen conmigo, y solo en un cuarto, en un rincón, apurándome un vaso y una ilusión, ¿va? Ya se la aprendieron, después va, ¿cuántas horas de paso? Y en esa parte, vamos, de izquierda a derecha hasta abajo, ahora sí, cuántas horas me paso y nada más, ¿vale? O sea, una X de nada más. Otra vez es, cuánto tiempo me paso y nada más, recordando, se agarran su cabecita, cuando recuerdan a esa persona y hasta da vuelta su cabeza, ¿va? Entonces, recordando su forma de amar, se agarran el corazón y como si algo les doliera. Su corazón. Somos amigos, se cruzan las palmas, desde niñez, vamos hacia arriba y vamos con deslizados hacia atrás, por eso te pido ayúdame. Y luego dice, esta noche, señala la noche, contigo, señala la persona, dan una vuelta, quiero salir, y una vuelta más, en este mundo, me quiero sentir. Y viene la última parte, se agarran la cabeza y voltean hacia arriba y dicen, quiero olvidarme de aquella noche, de aquella noche, ¿va? Esa es la parte interpretativa, que tienen que escuchar la letra, aprendérsela y hacerla con todo el sentimiento que pueden tener hacia esa persona, ¿va? Después van a venir unos pasos de jazz, empieza, paso, paso, cambio, ¿vale? Otra vez, paso, paso, cambio, paso, paso, hacia atrás, ¿va? Entonces es, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Espérenme, vamos a repetirla, para acordarnos juntos, ¿va? Y paso, 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 giro, y paso, bien, atrás, atrás, y más de bure, más de bure, ¿vale? Aquí vamos a hacer, paso, atrás, atrás, un bure, el bure, es un cambio de peso, ¿vale? Están así, cambian su peso, hacen como un brinquito, para cambiar su peso, ¿va? Entonces, paso, pego, perdón, paso, bure, chain, paso, paso, hasta acá, regresan, con pasos de frente, con pasos de atrás, y quedan derechos, y después, eso, doble, paso, doble, paso, giro, giro, ¿vale? Otra vez, y, pa, 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 board, chain, paso, paso, y, pa, 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 giro, giro, y aquí, se repite todo, paso, paso, cambio, paso, paso, giro, paso, el pie, dos pasos, pas de bure, pas de bure, pego, abajo, pego, atrás, cambio, y, giro, giro, después, paso, 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 vuelta, vuelta, ¿vale? Ahora viene otra parte de interpretación, donde, pasan una mano todos ustedes, pasan la otra, cambio peso hacia el lado izquierdo, cambio el peso hacia el lado derecho, doy un giro, va, otra vez, lo hacemos juntos, y es, jalo, jalo, paso, lado izquierdo, paso, lado derecho, y, cambio, va, aquí se repite una parte de la parte de interpretación, que es desde la parte donde dice, cuántas horas me paso y nada más, recordando su forma de amar, somos amigos desde niñez, y por eso te pido, ayúdame, ¿vale? otra vez, esa parte, y, pa, 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 cha, 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 vuelve, y, pa, cuantas horas me paso, perdón si me olvido un poquito la letra, y nada más, recordando su forma de amar, por eso te pido, ayúdame, esta noche, contigo, quiero salir, en este mundo, me quiero sentir, y luego viene otra vez, quiero olvidarte de aquel pasado, de aquel pasado, y otra vez, pa, 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 paso, 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 giro, giro, va, y básicamente, esos son los pasos que vamos a utilizar en esta ocasión, recuerden, mucha interpretación, alargar los brazos, mantener tu centro, hay algo muy importante que hay que reconocer en nosotros mismos, que es el centro, el centro es como nuestro, nuestro punto de fuerza para todo lo demás, entonces, si nosotros optamos en el core, que es el centro de nuestro cuerpo, las manos se ven botadas, los pies se ven botados, entonces, si tú tienes tu core bien apretado, bien sujeto, y piensas que eso lleva fuerza hacia las extremidades, va a ser muchísimo más fácil, no se te van a caer las manos, no van a ser chiquitos, entonces te va a ayudar a que todos tus movimientos sean más largos, más fuertes y más precisos, bueno chicos, esa es la primera coreografía de este popurrí, vamos, este popurrí se llama Feliz Feliz, bueno, la canción de popurrí, se llama Feliz Feliz, y vamos a empezar, la anterior canción termina con unos acentos, ¿vale? van a terminar en la parte de atrás, según la secuencia, ¿va? entonces van a ser, enfrente, adelante, y giro, y ahora sí, empieza la siguiente canción, y es, mano, mano, junto con el pie, como si hicieran, un delquilo, ¿vale? y otra vez, un, dos, tres, cuatro, paso, y la mano sube, atrás, cinco, seis, siete, ocho, y otra vez, hacia la esquina izquierda de atrás, ¿va? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, giro, aquí, viene otra parte, y tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otra vez esa parte, para que la tenga, máganlo conmigo, para que vean como es, y vayan junto conmigo, la secuencia, y el tiempo, ¿va? eso, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y un, dos, no se callen como yo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿va? viene otra parte, que es patada, paso, 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 atrás, y va a haber dos giros, medio giros, va a ser, uno, hacia atrás, hacia frente, dos, hacia atrás, y regreso, ¿va? entonces es, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿va? otra vez, lo hacemos juntos, para que agarren el ritmo, ¿va? cinco, seis, siete, ocho, y esto, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, esta está un poquito más cortita y más fácil, hasta aquí los pasos, y esto lo seguimos repitiendo, para que en la canción, vayan agarrando el ritmo, la banda es un poquito brincadita, ¿va? como, sí, como brincadita, como un muelleo, pa, 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 entonces, vamos a ir como, ahorita a lo mejor no les voy a pedir que lo haga completo, porque sé que es difícil, como ir haciendo los pasos, irte aprendiendo como, ese muelleo, el muelleo va a ir saliendo, ¿va? en cuanto más vayas practicando, repitas esta coreografía, lo hagas conmigo, más vas a ir agarrando el paso, y la misma música, te va a ir dando como, la sensación de cómo debes de mover el leván, entonces, seguimos con la siguiente canción, la siguiente canción, es Ramito de Violeta, esta canción, empieza, hacia enfrente, ¿va? y, pa, pa, marco, marco, giro, paso al lado, giro, paso al otro lado, atrás, atrás, marco, giro, 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 ¿va? lo hacemos juntos, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otra vez, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, después de eso, viene, un, no es cierto, ya me equivoqué, otra vez, ahora es, hacia el lado, hacia enfrente, hacia enfrente, hacia el lado, y, paso, 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 otra vez, y señalo, 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 paso, 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 va, lo siguiente, es, un, dos, perdón, otra vez, uno, dos, vuelta, tres, cuatro, bajo, cinco, seis, mi rodilla, se va a levantar, y va a ir hacia el otro lado, ¿va? Siete, ocho, y me levanto, un, dos, tres, cuatro, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, va, lo hacemos todo, y lo haces conmigo, para que salga súper bien, va, y dice, pa, 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 pum, pum, y, otra vez, pa, 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 ta, ta, y, pa, pa, pum, a, y, que, va, eh, lanzo, 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 paso, atrás, paso, paso, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, va, eso también, hasta aquí, quedamos la coro, me interesa más, que empiecen como a sentirlo, que lo repitan varias veces, para que les salga, y poco a poco puedan hacer cosas más difíciles, más elaboradas, va, entonces, hasta aquí el tutorial, pero vamos ahora a ver la coreografía, y quiero que lo hagas conmigo, va, bueno, pues amigos de Baila Mi Rey, ya vieron, cómo se crució la maestra, enseñándonos los pasos, y tiene razón, eh, algo muy importante, y el secreto, creo que nos acabas de decir, y que muchos a lo mejor no sabíamos, es tener la fuerza en el estómago, para poder expresar, ¿no? Pero a ver, dame uno de tus pasitos, que me gustaron mucho, me gustan las señales, yo en vez de aventar, yo me imaginaba disparar, ¿no? o algo así, a ver, ¿cómo empieza? Eh, mano derecha, pie izquierdo, hace un desliz, después, hacia allá, cambiamos de lado, otra vez, pam, pam, cambiamos frente, y hacemos adelante, atrás, atrás, en frente, otra vez, lo hacemos más seguido, y cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, y cuatro. ¡Bien! Muy bien, es muy buena maestra, Sara, así que vamos a ver la coreografía completa, que la verdad nos va a cansar, porque es corridita, pero pues pueden pausarle, así que ya lo saben, aquí en Baila me voy a consentirlos, y ustedes a su ritmo, los dejo pasar, vamos a eso.